¡Hola! ¡Muy buenas compañeros y compañeras! ¿Cómo estáis hoy? Aquí CerosDGaming en un nuevo vídeo para el canal. Pues bien, vamos a retomarlo justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior, que grabamos hasta las 5 de la mañana. Y como sabéis, bueno, resumen, ya sabéis, nos capturaron, nos encontrábamos en el castillo. Y básicamente con la ayuda de Bibi conseguimos como inutilizar o sobrecargar el reactor Mako número 0. Y gracias a ello, pues el... no me acuerdo cómo se llama. El rey o príncipe, bueno, es más que un príncipe más que nada, del reino de Fígora, Fígaro, que diga, consiguió deshacerse de la cadena que lo ataba, de esa cadena gigante que ataba su reino, al ejército de Bahamut. Que ese era el plan desde el principio. Y bueno, pues ahora, como sabéis, nos ha dicho que si vamos por... si cruzamos el gran puente podemos llegar a la Tierra en la cual nunca brilla el sol porque al parecer está rodeada de una oscuridad eterna. Y precisamente según la leyenda, según la información que sacamos a través de esa espía, de esa misteriosa chica que trabajaba para el ejército Bahamut, nos enteramos de la localización... bueno, no la localización exacta, pero por lo menos donde supuestamente decía la profecía que se encontraban las llaves restantes. Recordemos que la llave de Gea se encontraba en el corazón de la energía Mako, que precisamente nos la dio Bibi, que la había encontrado en el rector. Así que ya conseguimos la segunda llave. La llave... la llave Océan, creo que era. No me acuerdo cómo se llama exactamente. Océan era, ¿no? O... Océanus, ¿verdad? La llave Océanus, si no recuerdo mal. Se encuentra en un templo sumergido en el mar, que esa será la última, que si no recuerdo mal era la última que conseguimos. Y la última llave, que esa sí que no me acuerdo el nombre, se encontraba en una tierra de tinieblas en la cual nunca brilla el sol, que posiblemente es la localización a la que nos dirigimos. Pues... bien... No he podido hacer... no he podido adelantar más cosas. Es decir, iba a ir a por los Mirage, pero al final no pude. Porque he pasado... uff... una mala noche impresionante. Me disculpo por si me notáis a lo mejor un poco así desganado o algo. He pasado una muy mala noche. ¿Por qué? Porque he... La muela me ha dado mucho la guerra. No he podido... básicamente, para que os hagáis una idea, me he terminado acostando a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana he podido dormirme. ¿Por qué? Por el dolor de muelas. No me ha dejado... es que no me ha dejado dormir en toda la noche. Y me he levantado sobre las doce, por ahí. O sea, que he dormido entre cero y nada. Así que, si me notáis desganados y a veces, yo que sé, me quedo un poco en babia... Eh... me disculpo por ello. Estoy a ver si me quito ya la muela esta. Es que estoy por cogerme unos alicates y quitármela ya, yo mismo. Y a tomar por culo. Pero en fin... Vamos a seguir con este gran juego. Y como estáis viendo aquí... Como estáis viendo ahí... Vamos a continuar con el siguiente capítulo, que se llama Combate en el Gran Puente. ¿Qué es lo que se ha hecho? de hecho ya podemos ver el gran puente allí arriba esta ciudad es que me parece que no podíamos ir en ningún momento del juego no recuerdo si más adelante se podía ir pero yo creo que no y y y y y ¿Qué pasa? Es muy difícil... Es así... Pero... ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? No ha hecho esto, sino que se llamaron a la gente. Pero tenemos aquí a otro de los personajes... Bueno, a otro personaje importante de Final Fantasy, que de hecho da la casualidad de que tiene una buena relación con Bibi, que es personaje Eiko, ¿vale? Y obviamente como tiene buena relación con Bibi llegaréis a la conclusión de que también es un personaje de Final Fantasy 9. La verdad es que el diseño, bueno, no ha cambiado mucho con respecto a Final Fantasy 9, porque ya en Final Fantasy 9 era pequeñita. Pero la verdad es que este diseño le queda bastante mejor. Eso sí, el cuerno se lo han exagerado un poquito, porque en el juego en Final Fantasy 9 no tenía un cuerno tan... tan pronunciado. Aquí se lo han exagerado un poco tirando a mucho. Pero en fin, vamos a seguir con la historia. Sí, aunque no lo creáis, este puente es un mirage. Un gran mirage Big Bridge Alexander. ¡Ah! Si, si lo dijiste, hay que sentirse el mirage del mirage. ¿Qué es eso? ¡Eiko! PASIC ¡ES 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 Tanto ¡Es increíble! No se puede llamar a Aiko. ¿Puedes decir algo? ¿Vale? 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 ¿Puedo firmar... ?" ¿Puedo ver! ¿Puedo ver todo Pollardo? Pues... ¿Raperíaossing de las leiones sin fel shoulders? ¿Lo han fundado en la historia del genere con alterة Fuerita? Ah, se puede decir que el diámito sea! ¿Se inglata? No es han大家都ase mi precedidaento! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 de esos del PC son, cada caja del PC son 30 Pokémon, si no recuerdo mal. Son 30 Pokémon y el máximo de cajas que puedes tener tú en un juego, si no recuerdo mal, eran 32. Entonces tú multiplicas 32 por 30 y eso suena un porrón, la verdad. Tienes ahí para un montón. Sin embargo, aquí ya lo habréis visto en varias ocasiones. ¿No había aquí un cofre? Pues yo juraba que había un cofre. Pues fail. Fail por mi parte. Vamos a ver esto cómo se capturan. Usa ataques de tierra. Vale, perfecto. No, me voy a quitar uno del medio. Vale, ahora sí que la ha cagado. ¿Qué ha hecho? Ah, perdón, no ha hecho recarga, perdón. Es que lo he visto así, verde. Ahí estamos. Y ahora que use... No creo que lo mate, ¿no? Ah, no, lo resisten bien. Vale, vale, vale. Lo ha matado. ¿Cómo lo ha matado? Pero no tenía... Todavía un montón de... ¿Qué le quitó la otra con el contraataque? No me acordaba. No me acordaba. Fallo mío, ha sido fallo mío. Bueno, no pasa nada. Saldrá aquí otra vez. Que aquí, no. Aquí tenéis como máximo para 180 mirage. Que bueno. Tú ten en cuenta que... Bueno. Perdón, un clic. Que me están llamando. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Cosas que tiene esto. Nada. Me da a mí que voy a tener que empezar a grabar de madrugada. Que a las 5 de la mañana no me va a molestar nadie. Tiene bastante pinta. Ay, madre mía. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Esta clase de cosas no me gustan porque después no grabas con el entusiasmo que deberías. Me da mucha rabia porque este juego es un juego que me gusta mucho y todas estas cosas lo único que hacen es arruinar la experiencia y eso obviamente a la hora de grabar el vídeo pues se transmite. Vamos a ver, esto es físico, es que creo que he tenido un ataque más sencillo de tipo tierra, o sea, con el atributo tierra. No, bueno pues nada, vamos a ver el tonto, aquí estamos. ¡No, ve! Ay, me da mucha rabia cuando pasa eso tío, me da muchísima rabia. Eso pasa más veces que el de las que me gustaría. ¡Gracias por ver! 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 Mira, había un cofre. Lo que pasa es que estaba en la siguiente zona. Ah, no. Sí, aquí está. No hace falta. Contraataca un ataque suyo. Vale. No. No lo entiendo. A lo mejor no tengo un suprismo. He hecho el contraataque, ¿no? Contraataca un ataque suyo. Lo he hecho. Tra Cal tracción, cuidado. Maltencia otra cosa. ¿Nos vemos? Tampoco a cazar en diagonal Mario 009. O. No sé, a lo mejor que no tengo el prisma. Ni idea. ¿Cómo se llama el prisma? Prisma Minikusa. Voy a mirarlo ahora porque en objetos tengo que tenerlo. Si no aparece... Hombre, tener tendría que tenerlo. Ah, Cusano Arena, Coria, Flotante, Dragón, Castilio, Pumba, Sina Mágica, Bosco, Prisma Momoa. Pues no lo tengo. Minikusa, no lo tengo. Esa es la razón por la que no puedo capturarlo porque no lo tengo. O por lo menos yo no lo veo. Ah, Pricitri, Princesa Duende, Shiba, Princesa Trombi. No lo veo, no. No lo tengo. Creo que sé por qué... ¿Por qué es el mismo que hace falta de este? Miradito no, miradito... Creo que está aquí. Prisma, no. Pues... No sé por qué no... No, no tengo ni idea. Verdaderamente... No consigo comprenderlo. Vale, no... No entiendo. A ver un momento, aquí hay cofre. No, no, no. ¿Cómo se va a hacer? 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 ¿Eh? 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 No, no. No, no. Bueno... ¿Eh? 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡Vamos, Batz! ¡Vamos! 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 ¿De qué Final Fantasy son? Pues... Si no recuerdo mal... Creo que era... Lo vuelvo a decir, este no lo tengo tan claro porque me parece que era de los primeros Final Fantasy. ¿Vale? No sé si es del 5 o del 4. Es que no me acuerdo. Es que yo ya lo he dicho, que los primeros Final Fantasy no los he llevado a jugar. Así que muchos de los personajes no me los sé a ciencia cierta. Quitando alguno que otro, sé que sí los conozco bien, pero... La mayoría no... No les pongo yo la localización. Creo que es del 5, pero no estoy seguro. 5 o del 4. Uno de los dos tiene que ser. Por eso... Ahora... ...como que yo te he llamado a mi nombre... ...y tú hablas de a tu gente. Pero... ¿Qué tal? ¿Nosotros? ¿Vas a...? ¿¡Eh!? ¡No! No, no, no. ¿Puedes ir por arriba? Sí, es así. Entonces, yo también iré a la derecha, ¿verdad? ¡Puedo ir a la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! Y al haberme dado... Y al haberme dado... Viene bastante bien. Sobre todo más adelante. Sobre todo más adelante. Sobre todo más adelante. El camino es un camino, ¿no? Y este no lo tengo, que es la garra izquierda Es la que me ha faltado la otra vez Vale, pues Vamos a atacarle con Con de top, que es lo que se establecen No Uy, chaval, que poquito ha faltado Vamos a tirar una hiperpoción Ultrapoción de esta que le cura No Ay Me da mucha rabia que siempre Salgan ellos de primera Que es lo normal, pero Aunque así da rabia Ahí estamos, ya deberían haberse caído Vale, esto lo quitamos Y a este, pues No lo podemos capturar, así que, adiós A este lo vamos a curar un poquito Para reducirle la vida Ay, si ya tiene la vida entera Pues Prisma, garra izquierda A que tampoco lo tengo Yo le reducio la vida Chao Objetro No 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 mobi No, 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 no. ¡Gracias! 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 Porque vuelan, ¿no? ¡Siempre pasa lo mismo! ¡Gracias! 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 ¿Era un resistente al fuego? Porque le iba a hacer llamar a Adab, pero Si son resistentes al fuego, pues... ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 que la gente que lo juega y hace spoilers, o por ejemplo youtubers que se pasan la fecha de embargo solo pasan por el forro, nunca me lo dicho y directamente lo que hacen es que sube como pasó con Final Fantasy 7 que Final Fantasy 7, no sé si os acordaréis, pero cuando salió el juego había gente que medio mes antes de que saliera recordad que Final Fantasy 7 salió el 10 de abril si no recuerdo mal, pues había gente que era ya mediados de de marzo, un poquito más veintipico de marzo por ahí y ya tenían el juego, y estaban subiendo spoilers y estaban subiendo vídeos, lo que pasa es que después Quareny le metió una colleja que dice esto te pasa por tonto y lo veo bien yo lo tengo bastante claro ¿sabéis? yo lo tengo, mira ahí hay un cofre yo lo tengo muy claro, ahí hay otro cofre ¿vale? yo lo tengo muy claro porque yo obviamente si a mí el juego los trampolines mágicos hay varias ubicaciones en el gran puente donde puedes saltar tal y como te enseñó Bart aprende a saltar en el momento adecuado para evitar encuentros con algunos enemigos ¿pero te sale? a ver vamos a dejar que nos toque porque a lo mejor hay algún mirage que nos interese nada son no son ¿estos aquí eran débiles? Al rayo y al viento No tengo ni uno ni otro Toma, te la llevaste Uy, eso ha ido justito, eh A ver, espera que lance otro Más que nada porque me estaba viendo Digo, a lo mejor me acerco y en el último minuto Me saca un teso No tengo yo aquí Es para quitarme los más Pronto, más que nada Han resistido, me lo han débil al agua Ah no, al rayo y al viento Bueno Con la vida que tienen Ya no lo cargamos Y si encima Le pegan a Rain Y ella le va quitando vida Con el contraataque Ni te cuento ya Ni te cuento ya Ni te cuento ya Poción X Y esto Ah, que poder Hostia, mira, eso está muy bien Hostia, me acuerdo de esa parte, chaval Ahí hay un Mega Mirage, creo, ¿eh? Que de hecho creo que es posible que fuese el rey Végimo, el Mega Mirage, no me acuerdo No, 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 no Digo, yo a lo mejor llego para ponerme aquí al lado, pero no ¿Sabéis? Digo, a lo mejor me da tiempo a llegar hasta aquí Pero no me daba A ver que hay en el otro lado Por si hay algo O si, hay algo Venga, tira tú de hecho A ver si lo vamos a ver Objeto Piedra tierra No Yo estoy seguro que teníamos del rayo Piedra rayo aquí A bala Para CA plus Vale, vamos a ir por el otro lado A ver que nos pueden dar Vamos a esperar que pase Bueno, me he dado tiempo a llegar La verdad La verdad es que me he dado tiempo a llegar Pero más vale prevenir que curar Que no suelo decir No quiero gastar todas las de rayo Así que no tengo a lo mejor de viento Tierra, fuego Esta es No, pero esta es solo para uno No tengo la de viento Ah bueno, espera aquí No, pero esta es la cantidad pequeña No me interesa Pues vamos a quitarnos por lo menos uno Así No, pero esta es solo para la primera Tengo pendiente Que no se me ha olvidado Lo digo por si alguno dice Mira, este se ha olvidado ya Tengo pendiente, sé que tengo pendiente Traeros el vídeo De Monster Hunter World ¿Vale? Para enseñaros La pelea, el enfrentamiento Contra el Aladrion ¿Cuándo lo voy a subir? O sea, ¿cuándo lo voy a subir? No, ¿cuándo lo voy a grabar? Todavía ni lo he grabado Tengo que mirarlo Vale, vamos a seguir un poquito más Por aquí no había nada, ¿no? Vamos a subir, vamos a seguir un poquito más Y dejamos el vídeo por aquí Vale A ver, como tengo un poquito de prisa Vamos a tirar Otra piedra Es que solo tengo dos Es que no quiero Vamos a quitar De agua Para que le quite algo de De vida Y no lo podemos cargar más fácilmente Este fuera Este fuera No lo podemos cargar más Vamos a subir Mira, ahí lo tenemos Ah no, pues no era el Es un Mega Mirage, ¿vale? Vamos a guardarlo Ojo que este boss es opcional, o sea No tienes por qué enfrentarte a este Tú puedes coger y puedes seguir para el frente Tan normal Casi, casi ningún Mega Mirage Es obligatorio Casi ninguno, casi ¿Vale? Pero obviamente es recomendable tenerlo Como os imaginaréis El... Como os imaginaréis Mi Mirage Este de aquí Espera No me acuerdo cómo se llama el nombre ¿Cómo era? ¿Golem de Mitrilo? ¿O era? Gigante de Mitrilo El Gigante de Mitrilo Obviamente La forma tocha evolucionada es esa ¿Vale? Esa es la versión XL O sea Que a mí me interesaría más Que ese Mi Gigante Este, el que yo tengo Equipado El Gigante de Mitrilo Evolucione a ese ¿Por qué? Porque obviamente Será más fuerte No solamente porque tendrá más nivel Sino porque tiene Tanto el... Ay, ¿Cómo se llama esto? Que no sale el nombre ahora El tablero mirágico De cuando era ¿Sabes? De sus formas anteriores ¿Sabéis? Eso es así Pasa algo parecido Como pasaba con Ni no Kuni Ni no Kuni Las criaturas estas Que tú podías capturar Pues tú podías capturar En algunas ocasiones La forma evolucionada Pero era mejor siempre Capturar las formas base E irlas evolucionando Porque después Las estadísticas base Van a ser mayores Bueno, vamos a ver Cómo se captura Pero bueno Yo lo voy a capturar por Otorgarle un estado beneficioso Vale Eso es fácil y sencillo Coraza Escudo Escudo otra vez Ah, que no pueden más ¿O será que a lo mejor Los estados beneficiosos No se van sumando Sino que tienes que Darle otro estado beneficioso A lo mejor A ver, por ejemplo ¿Qué es la prisa? No Pues le he dado Le he regalado El estado de prisa Por la cara Vaya, por Dios No 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 Vaya por dios Habilidades Escudo ¿Cuánta vida tiene? ¡Susenta mil! ¿Pero qué dice? ¿Se la ha quitado? ¿Se la ha quitado? ¿Se la ha quitado? A ver, objeto Cero, daño cero, ¿cómo? ¿Por qué daño cero? No lo entiendo Daño cero, o sea, tiene daño cero No entiendo muy bien por qué Daño cero por la gana, ¿no? No entiendo yo por qué Pero es que no entiendo, oye Toma, capturado ¿Veis? Es la forma evolucionada Como ya he dicho, no me interesa tenerlo Porque me interesa más tener al Al de este Obviamente Nada, lo vamos a dejar casi que por aquí ya Vamos a guardar la partida Vamos a seguir a ver si sale alguna cinemática Y vamos terminando ya Pero por ahí hay algo a lo mejor No, creo que no se puede seguir Y por aquí Me parece raro que no haya nada, ¿eh? Por aquí No me acuerdo No me acuerdo si es que después aparecía algo O se abría un camino, no me acuerdo Hostia, aquí aparecía Aquí aparecía Gilgamesh, creo que se llamaba, ¿no? ¿Qué? Y aquí aparecía Gilgamesh, creo que se llamaba, ¿no? He dicho que el nombre se llama ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Bot! ¡Gracias! ¡EH! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado que pega fuerte! Vamos a meternos... ¡Suscríbete al canal! 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 No me acuerdo ahora mismo. ¡No! ¡No jugaba tanto como yo me pensaba! ¡No jugaba mal! ¡No jugaba bien! ¡No jugaba bien! ¡No jugaba bien! ¡No jugaba bien! ¿Qué es esto? ¡Sue un saludo de comer! ¡No jugaba bien! ¡No vibra bien! ¡Ahora, te lo enganc Shi... ¿Es difícil, chistis? ¡Ah, me llamo! ¡Ah, me llamo! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Ah! Bueno, por favor, me llamo a una vez. ¡Puedo hacer algo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya sabéis, toca despedida. Como siempre, muchísimas gracias por ver este capítulo. Espero que os haya gustado y espero que os esté encantando esta gran serie que estamos disfrutando todos. Y que todavía le queda. Iremos ahora mismo por mitad del juego, más o menos, por así, casi casi a la mitad diría yo. ¿Vale? Porque ahí todavía queda bastante recorrido. Queda conseguir las otras dos llaves. Después queda ahí al castillo de Brandrish. Hay algunas cosas por medio. Después pasa diversas cosas. No quiero decir. Y después hay algo que seguramente sorprenderá a mucha gente. Así que de momento, de momento, de momento, ya lo veréis. No creo que lo acabemos para la semana que viene. No creo. O sí. ¿Quién sabe? No creo porque si estoy todavía con su horario online y también con Ghost of Tsushima, no creo que para la semana que viene no. Para antes de, o sea, para antes de que acabe, para antes de que acabe julio, sí. O sea, este juego para la semana en la que sale Fairy Tail está pimplado, seguro. Segurísimo. ¿Vale? Para antes de que saca Fairy Tail, que es el día 31 o el 30, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, para eso. Básicamente, para antes de que acabe julio, este juego está quitado al medio. Así que, en fin, compañeros y compañeras, una vez más, espero que os haya gustado tanto este capítulo como... Tanto este capítulo como esta pedazo de serie. Y ya nos veremos en el siguiente episodio que grabaré. Espero que dentro de poco, porque no sé cuánto tardaré en terminar lo que tengo que hacer. Y también, también, obviamente... Ay, se me ha olvidado. No, hombre, sí, así me acuerdo. Que no creáis que hemos dejado de lado a Final Fantasy... No creáis que hemos dejado de lado a la serie de Sword Art Online. Vamos a seguir con ella. Pero como ya dije, vamos a esperar un poquito. Vale, vamos a esperar un poquito hasta que consigamos... Vale, vamos a esperar un poquito hasta que nos saquen el parche necesario para que vaya, por lo menos, medianamente bien. Así que, una vez más, muchas gracias por todo, de verdad. Espero que os guste este capítulo, espero que os esté encantando la serie. Y ya, así que sí, nos vemos en el siguiente episodio. Así que, adiós.